Decías, no es la primera vez que Aguirre planta cara a la Dirección Nacional del Partido Popular. Sí, primero lo hizo con Rajoy, también lo hizo con Pablo Casado, ahora ha sido el turno de José Luis Martínez Almeida. Siempre crítica con la Dirección Nacional del Partido Popular. Esos calificativos hirientes, pues no conducen a nada. Esta fue su respuesta a las declaraciones que hizo Pablo Casado sobre Santiago Abascal. Mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer. Pero esto no termina aquí. Este mismo año, de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre lanzaba este mensaje al presidente de los populares. Y hay que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde para cambiarla, mientras que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso sí da resultado. Génova no se queda atrás y también dejó su mensaje. Señora Aguirre, que tenemos un grandísimo seleccionador capaz de encontrar en nuestras filas a los grandes líderes que España necesita al frente de sus administraciones públicas. Todo esto con la dirección actual, pero con la anterior... Mariano Rajoy me ha colocado donde estoy. No todo iba sobre ruedas. Y es el tiempo de los sacrificios y de las cesiones. Incluso cuando dimitió, envió un recado al expresidente. Es que este no es el tiempo ni de los partidismos ni de los personalismos. Un tiraya floja que después de hoy parece que continuará.